¡Que acabamos el pueblo solemne, para la pandemia de la pandemia de vos! ¡Que acabamos el pueblo solemne, para la pandemia de la pandemia de vos! Se está prácticamente culminando con esta ceremonia de juramentación al Consejo Escolar que tendrá la vigencia en el año 2015. Por su presencia, por el aporte, por el apoyo y por la democracia que él siempre representa. Juan Carlos Vázquez, como conferencia de la fiesta electoral de las elecciones militadas de los prescripciones de estos formativos políticos de la República de la Roma, la actual vida centralmente, que dice que el presidente de la República de la Roma y por decisión de sus compañeros y de toda la población argentina. Los juzgados dicen que yo soy el senador. Y hoy día, hoy día, me voy a preguntar. Juan Carlos Vázquez, por viola, por la paz, por la confianza que te adoran tus compañeros y por el principio de este aspecto educativo, sin fielmente con el cargo de su autoridad, si así lo hicieron, Dios y la patria, el prensa, que estamos en la casa. La institución educativa, desempeñar con el cargo que se les designa, fielmente, si así lo hicieron por los profesores, las madres de familia, los premiarán o, caso contrario, los rematarán. ¡Tan fundamentadas! ¡Tan fundamentadas! ¡Muy bien, está en el comentario! ¡Saludos a todos! ¡A todos, el puerto directivo del municipio de Volando 2015! Quiero brindar por esta prestigiosa institución y quiero brindar también por el éxito de todos ustedes y por la salud y bienestar de las familias de las víctimas de la puerta. Salud por todos. ¡Salud, salud, salud. Gracias.